hola bienvenidos a un nuevo vídeo ahí está rosita hola que está afilando el cuchillo para que se vaya deslizado se traba al darle cuesta que el día de hoy vamos a estar preparando atol de elote ya los arreglamos miren ya están pelados ahorita sólo es de de rebanar los ahorita lo vamos a porque le quedó lo que le quitas te va si se queda un poquito ah pues si ahorita vamos a regalar los elotes ya cuando ya esté el puro maíz lo vamos a pasar a moler ahí lo vamos a moler a mano como cuánto irá a salir de atol no mucho no mucho más pero está bueno y ahí se va a caer todo quería una manta voy a poner una manta y ya empezó jessica a rebanar los elotes bien arrofilo este cuchillo mira tiene va si mira fácil se va pues si no que cuando no tienen primero cae mal se traba así y uno le da y uno a veces cuesta que pasa o saber si es porque el elote está algo camagua está demasiado duro pero así como está si está bien va o si si ahí está bien facilito se va ya pusimos la manta y para que no para que no nos cueste recogerlo y porque ahorita y está cayendo la manta hay que darle despacio mira para que no se caiga también es que como los elotes son grandes también por eso queda muy alto y por eso se o por la mitad hay que comenzarlo así ve mira no se cae mucho si despacio pero si está bueno el cuchillo para que puedes echarle filo a yo cuando no tienen filo los cuchillos le y bueno miren ya casi voy a terminar ya solo esta de falta estuvo muy fácil hacer esto si facilito facilito y miren lo que nos va saliendo y va lo que esta aqui en la manta vamos a recoger bien todo para que no se desperdicie porque el piso también cayo y vamos a ver cuanto nos sale tambien de atol ya cuando este hubiéramos asado uno para echarle asi unos pedacitos unos granitos que si si eso asi lo hacemos nosotros mi abuelita asi lo hace tambien cuando hace o tambien cuando no lo tienen asado lo hacen cocido cocen y hacen atol y le echan granitos creo que un poco un elote un elote verdad un elote para que cuando uno toma el atol y le sale los elotitas esta bueno ajaj el maiz ahi ajaj bueno entonces miren esto es lo que salio ahorita nos vamos a ir a molerlo y ya esta jessica ahi ya va a empezar a moler ya puse el traste donde va a caer el ya molido lleno ahi ajaj ajaj van a hacer como tres molidas mira ajaj van a quedar para dos mas y ya ahi tiene que salir ahorita esta suave porque no ha llegado el maiz ajaj pero ni tanto porque como esta tierno mira ya esta cayendo y esta suave si como esta tierno ah si fuera si estuvieras moliendo para masas y para tortillas cuesta que pase pero si esta cocido el maiz lo pones suave pero no tanto fíjate ahi si cansa mas ajaj ya esta cayendo ahi mira que mi abuelita tiene ahi su molino este lo trajo de la costa va o aqui lo compro aqui creo que lo compro porque ahi en la costa tambien tenia uno si ella si siempre mantiene su molino y ahi hace ahi hace ella su atol tambien su atol de elote este tamalitos tambien tamalitos de elote si lo muelen ajaj porque en el motor a veces bueno si lo muelen pero tiene que llevar una parte masa para que lo que quede salga la masa de el que lleva el elote ajaj porque si uno no lleva masa y llega otra persona este a moler le sale la masa con sabor a el elote y no les gusta si y por eso aqui es mas facil ajaj y como uno lo hace asi bastante va es poco y facil rapido lo hace ajaj ya mira mira lo que salio de esa molida ajaj si ahorita le voy a echar mas y sigo moliendo ajaj si este ahorita vamos a echarle agua ahí y lo vamos a colar y le voy a enseñar a la jessica yo porque he visto con mi abuelita ya he visto cómo lo hace ella entonces pues si ahí le vamos a echar agua y lo vamos a colar y ya eso lo que vamos a colar esto es lo que se hace el atón sí porque aquí se mira como con un grumo ajá sí y hay que ya se tira lo que queda lo que queda y bueno bueno ahí está rosita que ya le echó agua para moverlo bien para que se mezcle hay una paleta y le está echando más agua voy a mover bien voy a echar más agua porque se siente así espeso espeso y si mejor le quitas lo que decís que hay que quitarle porque tal vez eso es lo que está espeso o va a costar más que pase va si no antes de echarle un poquito más de agua tal vez con eso se queda bien ahí estamos ahorita lo voy a mover y lo vas a ir pasando a la olla en lo que lo vamos a cocer ahí hay que moverlo mejor te lo voy a mover yo y ya lo colamos miren cómo quedó ahorita le vamos a echar el azúcar y la canela y unas poquitas de sal de sal para que bueno hoy es la primera vez que hacemos solitas solitas ajá porque yo he visto como como lo ha hecho mi abuelita solo le he ayudado en pasarlo así en el molino oa rebanar lo ajá solo en eso pero así sola sola ajá que yo lo como también dicen que se le corta a uno que si uno no tiene suerte y todo eso que se corta dice yo no entiendo ajá pero a ver cómo es eso a ver cómo nos sale a nosotras ajá hola diga ah qué ya quiere atol atol dice quiere atol atol diga tatón tatón por ratón y miren cómo va el atolito yo digo que ahí está bueno ya no hay que echarle agua porque ajá yo creo que está bien porque al enladar se pone muy espeso hola el atol quiere probar el atol quiere atol el atol vaya ahí está bien y de sabor está riquísimo ya lo probamos aquí con gina por eso es que quiere porque ya lo probó ya la gente está caliente si está caliente mi amor caliente diga tente bueno entonces vamos a sacar el atol y vamos a enfriar un poquito para tomar y darle también a gina bueno y ahorita gina se va a tomar el atol prueba prueba y va a ver que ya no está caliente va a desocupar va a desocupar soplándolo está mira 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 ya vio ya vio no está caliente sólo así tome mi amor no está caliente ya no siempre sopla mira el atol mira el niño ha echado un mazón si está caliente y mire pruébelo mamá a ver como no sale ah pero aquí es bien chico tomará todo porque es brillito pero ahorita no me he hecho pero ahí es de que no se te da ajá aquí adentro pero afuera sí afuera sí se siente pues sí entonces ahora hicimos el atol de elote está bueno está bueno está bueno pero a usted se le corta si por eso no me gusta más que no hago porque se me corta y mira la roncita la roncita es un poquito más espeso ajá sí pero a mí no me gusta espeso siéntese dígale mamá siéntese dígale sí y a tomar el atol pero está muy caliente por eso el de la nena ya la pila los voy a meter en las pilas y rápido el mío también pero está bien ojalá y les haya gustado la receta como lo hicimos es bastante fácil de hacer pero la cosa es de ver si se le corta o no a uno sí es que eso se ve feo y es fácil de explorar ajá es fácil hacerlo bueno entonces aquí lo vamos a dejar con este video y nos vemos en el próximo adiós